...a reunir a altos cargos de la Iglesia Católica para abordar los escándalos de abusos sexuales. Habrá una reunión de 190 personas a la que asistirán varias víctimas. En Roma está Antonio Pelayo. Las víctimas podrán exponer sus acusaciones y exigencias ante los 190 eclesiásticos reunidos en Roma a partir del jueves. También por primera vez de las nueve ponencias presentadas en el encuentro, tres estarán a cargo de mujeres, una de ellas la veterana periodista mexicana Valentina Arraqui. El Papa asistirá a todos los debates pero no intervendrá hasta la misa de clausura el domingo. También es una primicia que el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia Católica se ha tratado a tan alto nivel. El Vaticano quiere escuchar a Miguel. Él y otras víctimas pondrán voz a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Los abusos a menores exigen que la Iglesia ponga fin al encubrimiento. Los abusos a menores son delito y tienen que ser juzgados por los jueces, no por los obispos. El relato de las víctimas será el punto de partida de una cumbre que el Papa Francisco ha convocado contra la pededastia para que cardenales y obispos sepan cómo actuar una periodista les hablara de transparencia. En este mundo de hoy no se pueden esconder las cosas, los escándalos, es como tapar el cielo con un dedo. Aunque algunos cardenales han pedido perdón por los abusos, y el Papa Francisco ha prometido tolerancia cero. Si debe hacer algo de más, sí. Si tenemos la voluntad, sí. La imagen y credibilidad de la Iglesia están tocadas. El Vaticano ve una media de 500 casos anuales. Para Miguel, en España los obispos se esfuerzan en taparlo. Saben perfectamente quiénes son los curas pededastas, pero siguen sin darnos los nombres. Pocos países se han librado de esta lacrada. Abusos a menores en la Iglesia se calculan en 100.000 el número de víctimas. No sabían decirnos nada. Hoy a la tarde nos han llamado diciéndonos que ya sí.